La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Bienvenidos hermanos a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe En esta mañana queremos reforzar nuestra fe, vivir la experiencia de encuentro con Cristo resucitado Cristo que nos alimenta con su palabra, con su cuerpo, con su sangre y nos fortalece para seguir adelante Hoy vamos a pedir por los abades canónigos y capellanes de coro difuntos También pedimos por los bienhechores, los bienhechores de nuestra Basílica vivos y difuntos Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados Arrepentidos sinceramente decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén ¡Señor termiedad! ¡Señor termiedad! Señor, 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 Señor. Oremos. Señor Dios, que en Tu inefable providencia te dignas de elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de Tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses queridos hermanos míos así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes con mayor razón obedezcanme ahora que estoy ausente sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios pues Él es quien da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad háganlo todo sin quejas ni discusiones para que sean siempre ustedes hijos de Dios irreprochables y sencillos y sin mancha en medio de los hombres perversos y malos de este tiempo entre ellos brillarán como antorchas en el mundo al presentarles las palabras de la vida así el día de la venida de Cristo yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes y ustedes por su parte alegrense y regocijense conmigo palabra de Dios el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación a quien voy a tenerle miedo el Señor es la defensa de mi vida quien podrá hacerme temblar el Señor es mi luz y mi salvación lo único que pido lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente y estar continuamente en su presencia el Señor es mi luz y mi salvación la bondad del Señor espero en esta misma vida ármate de valor y fortaleza y en el Señor y en el Señor confía el Señor es mi luz y mi salvación de gracia aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y es indispensable analizar las fuerzas para lograr metas y prevenir los riesgos a los que nos enfrentamos. Eso significa tomar la cruz del esfuerzo, de la humildad, de la relativización de los bienes materiales, cosa que cuesta mucho trabajo. Tantos nos llamamos cristianos, pocos vivimos con radicalidad el plan de Jesús. Si tomáramos en serio el seguimiento de Jesús, tendríamos, como dice Pablo, personas que con temor y temblor trabajan con entusiasmo por la salvación de todos, no solo pensando en uno mismo, sino en la posibilidad de contribuir a la salvación de muchos otros que están a nuestro lado. Pues si la salvación es un don de Dios, no se descarta el esfuerzo humano. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo, ayuda para que otros se entusiasmen en el seguimiento de Jesús y asuman el compromiso de la construcción de su reino. Ciertamente la palabra odiar, más que contraponerse a amar, significa poner en segundo lugar. Jesús no invita a odiar a nadie, ni a desobedecer el cuarto mandamiento de respetar a los padres, sino a renunciar a lo que nos somete a su yugo y nos impide la libertad de espíritu para construir su reino. Los que se excusaron de ir al banquete, antepusieron otros bienes y pusieron al rey en segundo lugar, descartando su invitación. Jesús sabe que todo proyecto implica la convicción interna de que se puede lograr algo. Se puede construir una torre y se puede vencer al enemigo. El discípulo conoce sus fuerzas, sus límites y es prudente, actitud que le hace brillar como estrellas en el mundo, mostrando el mensaje de vida. En cambio, los titubeantes y miedosos no logran nada. Comienzan muchos proyectos desde la fantasía y nunca terminan nada. Viven en las promesas de cambio, de logros y progresos, pero nunca se ven resultados. Muchas veces protestando de todo y discutiendo por nada, inconformes ante la vida. Viven en un mundo de pervención y depravación. Santa María de Guadalupe, cuando viene a México, promete consuelo, auxilio, defensa, pero no ahorra ningún esfuerzo. Por eso le dice a San Juan Diego, Ten por seguro que te lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño, anda y pon todo tu esfuerzo. Seguir a Cristo significa poner todo nuestro esfuerzo para construir un mundo mejor, libre de egoísmos, de intereses mezquinos y fantasías ilusorias. Y hacer una nación de fe, de esfuerzo y proyecto hacia el futuro. Encomendemos pues a nuestra madre, los esfuerzos de tantas personas de buena voluntad, que se convierten en ejemplo de vida para muchos de nosotros. Oremos confiadamente por la iglesia y por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo, escúchanos Padre. Para que el Señor guarde a su iglesia, roguemos al Señor. Para que Dios conceda la paz al mundo, roguemos al Señor. Para que el Señor tenga compasión de los que se sienten solos, roguemos al Señor. Para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, roguemos al Señor. Para que Dios nos dé un día feliz, roguemos al Señor. Encomendamos de manera especial en esta Eucaristía a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, a sus papás y compañeros normalistas. Para que el Señor les conceda el reencuentro con sus seres queridos y los acompañe en este momento tan lleno de dolor y angustia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia, que hoy te pide especialmente por nuestros difuntos, por los abades, por los canónigos, por los capellanes de coro que han servido en esta basílica. Y concedo los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Andrés. Ayer. Bien. Padre Señor Dios. Juliér sounds. Mi amor. ¿Cómo loco crees hoy, estoy mal de vista de amor del de Amén. 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 Oren hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecer, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu Hijo unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, que hemos estado en el cielo y la tierra de tu gloria. andando a su hogar, o no 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 haven vagro. Santo, 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 El hombre del Señor, osana, osana en el cielo. El hombre del Señor, osana, 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 osana. El hombre del Señor, les entregues a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos abades canónigos rectores y capellanes también a todos los fieles difuntos cuyos nombres se encuentran en esta canasta a quienes llamaste de este mundo a tu presencia consideres que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los santos San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy Señor no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con senos la paz, la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes ofrezcanse un signo de paz por el deno de Dios que quitanse el pecado del mundo ¡En piedad de nosotros! ¡Por tenos de Dios, que quitarse el pecado del mundo! ¡En piedad de nosotros! ¡Por tenos de Dios, que quitarse el pecado del mundo! ¡En piedad de nosotros! ¡A los latos! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la Mesa del Señor! ¡A los latos! ¡A los latos! ¡A los latos! ¡A los latos! Amén. 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 Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes y de manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, también a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, sus rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día. Bonito retorno a sus hogares. Gracias. 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 Gracias.